Consulta rápida 114 Que te importe poco Si has perdido hasta ahora Es la meta, que te importe poco La gente te va a criticar Llevas 3 meses, llevas 6 meses en este proyecto Ve, casi no has crecido Nada más es pérdida de tiempo No tienes muchas reproducciones No tienes muchos suscriptores, no tienes muchos fans Ve, has estado trabajando también en Twitter Y en Instagram y no se ve movimiento Ya renuncia No, que te importe poco realmente Estás aprendiendo, cada vez es más fácil Para ti, ya lo sabes Cada vez es más fácil editar un video Cada vez es más fácil hacer una conversación O crear un concepto O una nueva etapa en este proyecto O algo, o sea, cualquier cosa Cada vez lo ves más sencillo Eso es súper importante Dice Gray Bannitcher Puedes estar durante 2 o 3 años Haciendo las cosas mal Pero una vez que entiendes cómo funciona Ya tienes toda la experiencia previa Los que no hacen esto No tienes experiencia previa Y no les funciona precisamente por eso El camino al éxito está hecho de fracasos Definitivamente O sea, la única gente que no logra el éxito en la vida Es la que tiene miedo a fracasar Porque nunca arranca Nunca empieza Y dice, no, ¿sabes qué? Porque no quiero fracasar Mejor no hago nada Aquí me quedo No lo intento Y eso es precisamente probar En cambio Si tú estás batallando Sufriendo Y no creces Y sigues trabajando Sigues trabajando Inevitablemente va a llegar un punto Donde todo va a hacer clic Todo va a embonar Donde tiene que embonar Y vas a empezar a hacer bien las cosas Pero eso sí No es nada más esperar a que se den las cosas Hay que estar trabajando Hay que estar aprendiendo Y estar creciendo como persona Y como profesional En la construcción de comunidades En las redes sociales Sigue adelante Sigue adelante Y sigue adelante Que te importe poco Lo que tú lo dices Suscríbete Comparte